¿Qué es la creación de la comarca? ¿Qué tenemos para relacionarnos? La calidad y la cantidad de buena gente que hay en los pueblos, que al final podamos relacionarnos, podamos conocernos, podamos intercambiar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y qué mejor que hacerlo en torno a la cultura, en torno al teatro. Se está haciendo un festival que también es grande, también creo que es importante, porque es un festival cultural con criterio, que realmente está muy bien pensado y aunque no es muy extenso, es bastante breve en el tiempo, tiene una profundidad de carácter cultural digna de reflexión. A mí me gusta mucho más el concepto de festival del muñeco. El muñeco es aún más amplio que el títere. El títere tiene ese componente escénico y el muñeco está imbricado mucho más en nuestra vida. No solamente son títeres, un espantapájaros es un muñeco, para entendernos. Entonces, reflexionar también sobre la presencia de estos muñecos en nuestra vida cotidiana y en otras culturas es parte de los retos y objetivos del festival. ¡Gracias!